Estás estudiando. Sí, te vemos, te vemos estudiando bastante. Porque ahorita es trabajo. Ya pues, pero ¿qué? ¿La universidad te has tirado la pera? No, no, he pedido permiso a mis profesores. Ya, pero vuelve a pedir permiso. Pero vuelve, claro, vuelve así promocionas a tu grupo. ¿Quieres que yo vaya? Sí, queremos que vengas. Mira, estamos buscando también reporteros. No sé, de repente te hacemos un casting, algo. Sí. No, la verdad que eso no es lo mío. Yo todavía estoy estudiando marketing. Ay, no, lo tuyo tampoco es bailar y bailas. Así que no te vengas a echar el sueco. Hago el intento, hago el intento. A mí me parece genial que hagas el intento y que tengas trampa. Bueno, si un día me llegan a lograr a convencer para que vaya yo encantado. No tendría ningún problema, no tengo nada contra ustedes, ni contra el programa, ni contra el... En realidad nosotros tampoco. Nosotros estamos aquí haciendo nuestra función. Como tú, dejando ver lo que quieres que el público vea. Y nosotros te estamos preguntando, Joshua. Por eso, ha estado tantas veces Gerenice Becerra aquí y no es que haya preferencia por uno o por el otro. Es porque ella ha venido o ha contestado. Tú no lo has hecho. Ahora que te tenemos enfrente, o bueno, que estás enlazado con el programa, te queremos preguntar a ti para que des tu versión y tu devolución de todo lo que se ha venido diciendo. Eso es todo. Claro, pero yo prefiero guardarme mis comentarios para... Para cuando vengas en vivo, al set. Y todo Gis, se le ha caído el retorno. Se le cayó el retorno. Bueno, pero él es el que está hablando, no se le caen las ideas. Se cayó, se cayó. Sí, ¿qué nos estabas diciendo? ¿Que preferías no opinar? Que yo no, prefiero no opinar. Yo me dedico a mis estudios y ahora al trabajo, a todas las propuestas que nos están llegando a Los Ángeles. Y estoy tranquilo, estoy feliz, no estoy molestando a nadie, no estoy saliendo. ¿No tienes novia ahorita? No, estoy soltero. Soltero, pero no solo, ¿no? No, nunca solo, ni Feni, ni Anthony, ni yo. Siempre estamos acá apoyándonos con los amigos. Estoy tranquilo, no estoy metiéndome con nadie. Entonces, un regreso, una reconciliación con Grecia Serra queda completamente descartado por tu parte. La verdad, yo no sé qué pasa en el futuro, pero yo no tengo contacto con él. Oye, Yoya, ¿qué pasa si por chamba se encuentran en una pasarela? Ah, yo no tengo ningún problema, en verdad. Trabajo es trabajo, yo la quiero mucho y ella sabe, le deseo lo mejor, espero que sea feliz. Me ha gustado del futuro, ¿ah? Mira, es que ellos se gustan. Hay calentura ahí, fuerte, ¿no? No sé qué es, pero que no se pueden dejar. Está bien, me parece bien. Está bien, a pesar de que ustedes quieran negarlo, de que tu mamá no quiera. Cuando ella habla de ti, los ojos le cambian. Cuando tú hablas de ella, porque tú puedes decir, yo no quiero nada más, nunca más voy a regresar. Ya sé que esa frase cliché de nunca digas nunca. Hay veces que uno sí puede decir nunca, uno sí sabe qué cosa no volvería a ser. Y tú no lo quieres decir, lo cual quiere decir que todavía algo hay. La posibilidad. Y no está mal, tampoco está mal, ¿no? Uno no manda en su corazón. Yo ahorita estoy concentrado en mi universidad, que es lo más importante para mí. ¿Qué estudias, ah? Comunicación y marketing. Ah. Becado, encima, para los que me dicen pavito, décimo superior. No, pero una cosa es ser pavo, otra cosa es bruto. Claro. No tiene nada que ver. Tú puedes ser inteligente y puedes ser pavo. Además, tú mismo te pusiste pavito, no te das el pavo. Sí, yo feliz, no tengo ningún problema, yo me mato de risa. Bueno, Joshua, algo más que quieras decir, invita a tu público para que... Sí, yo feliz, no te das el pavo.